El boxeador mexicano Juan Manuel Dinamita Márquez, sin duda alguna tuvo peleas memorables que marcaron su carrera y le llevaron a lo más alto del boxeo e incluso lo tienen cerca de ser en un futuro miembro del salón de la fama sin embargo la más grande pelea de todas aquellas fue la de la noche del 12 de diciembre de 2012 en Las Vegas cuando por cuarta ocasión enfrentó al que fue su némesis el filipino Manny Pacman Pacquiao después de tantos intentos y polémicas el Dinamita se enfrentaba al también conocido como mata mexicanos cuando finalmente el boxeo le pagó a Márquez lo que le debía fue en el sexto round cuando la derecha de Juan Manuel le explotó en el rostro al Pacman mandándolo a dormir y terminando así una serie espectacular que fue considerada además la pelea del año y sin duda alguna un momento de gloria en la historia del deporte ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de youtube de Telemundo Deportes